Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de ultrasonido en el manejo de la vía aérea. Eso es un tema pues que ya hemos discutido pues en varias ocasiones. La idea hoy es de pronto fortalecer un poquitico lo que ya hemos revisado en otras ocasiones. Mi nombre es Diego Erickson Giraldo Willis. Yo soy residente de tercer año de medicina de urgencias de la Universidad de Antioquia y mi asesor fue el doctor Diego Armando Patiño Mesa a quien le agradezco pues de antemano. En el momento no nos puede muy probablemente acompañar porque él es urgentólogo de la universidad pero ahorita está haciendo el fellow en cuidado crítico, está en el segundo año, entonces es probable que se encuentre rotando. El contenido antes de esta charla lo primero que voy a hacer es una corta introducción para digamos darle relevancia a este tema. Luego vamos a entrar un poquito en contexto con lo que es más o menos la técnica para la evaluación de la vía aérea. Realmente va a ser algo muy puntual y les voy a proponer un enfoque basado en preguntas. Vamos a tratar de resolver unas preguntas de una en forma de secuencia que les di para finalizar con unas conclusiones. Entonces a modo de introducción es importante reconocer que las habilidades en la vía aérea o en el manejo de la vía aérea son fundamentales en el personal de servicio de urgencia sobre todo pues en nosotros que vamos a ser especialistas en dicha área y que muy probablemente vamos a ser considerados como expertos y que muchas veces vamos a tener que rescatar esas vías aéreas que sobre todo son difíciles pero eso también puede ser una competencia que puede ser adquirida por nuestros colegas los médicos generales. Es importante saber que cuando una vía aérea se compromete es una de las principales causas de mortalidad en los servicios de urgencias y si bien como lo demuestro acá la prevalencia realmente es baja yo pongo este puntero la prevalencia realmente es baja es importante tener digamos como ciertas oportunidades o ciertas condiciones que permitan que la rescatemos en ambientes muy controlados como anestesia la en el mejor de los casos la prevalencia está por allá por debajo del 1 por ciento pero puede ser incluso tan alta como el 8 por ciento y vemos que en urgencias casi que se duplica tanto en el mejor de los casos como en el peor de los casos que llega a ser hasta un 15 por ciento. En los servicios de urgencias normalmente utilizamos la secuencia rápida de intubación casi un 85 por ciento de las veces y cuando utilizamos dicha secuencia en el primer intento logramos intubar el 83 por ciento de los pacientes 100 indicaciones de intubación en dos terceras partes condiciones médicas por ejemplo una falla respiratoria de origen hipoxédmico o un compromiso neurológico y una tercera parte las condiciones traumáticas y cuando hacemos una combinación de lo que es los problemas de la vía aérea y la ecografía cada vez nos damos cuenta de que es una técnica que es no invasiva y que además es sencilla ya les voy a mencionar ahorita algo sobre el entrenamiento. Es importante que tengamos en cuenta que esto puede ser un gran elemento para el manejo de la vía aérea así como para evaluar la adecuada intubación orotraqueal en los pacientes vamos a seguir utilizando en el transcurso de la charla esta sigla para hablar de intubación orotraqueal. Se ha demostrado y cada vez salen más estudios que demuestran que en urgencias es muy útil que es útil en cuidado intensivo y que por supuesto pues es útil en los quirófanos. Es segura, es repetible, es rápida sobre todo cuando usted se tiene pues como más curva y más entrenamiento y es reproducible. Requiere conocimientos básicos ahorita vamos a ver que con lo muy poco que voy a mencionar es suficiente para hacer un abordaje de la vía aérea y un poco entrenamiento. En la literatura que estuve leyendo más o menos dependiendo la competencia que usted vaya a adquirir en vía aérea pueden ser entre 15 y 25 ecografías supervisadas por un personal pues experto. Para hablar un poquito del contexto hay que saber que normalmente vamos a utilizar unos transductores que son los que permiten que esos haces de ultrasonido se conviertan en electricidad y esa electricidad se va a reflejar en una pantalla que va a ser la pantalla del ecógrafo. Normalmente utilizamos un transductor lineal que es este que tenemos acá en la pantalla. Es importante porque tiene altas frecuencias más o menos van entre 7.5 y 10 megahercios y esto es importante porque permite ver estructuras superficiales y además de que las permite ver esas estructuras superficiales permite que sean muy nítidas o que sea pues como muy clara la imagen que nos va a regalar este transductor. Lo podemos ubicar en posición horizontal y longitudinal y en general es el transductor que vamos a usar para casi toda la evaluación de la vía aérea. Hay una excepción que se puede utilizar con el transductor convex que es este que tenemos en la pantalla, cierto, y es para evaluar lo que es el piso de la boca. Entonces podemos mirar la lengua y la región sumondibular sobre todo cuando estamos sospechando de que el paciente va a tener un compromiso del piso de la boca por un absceso, por alguna lesión tumoral, por algo que pueda sangrar o algo que nos preocupe para como para el abordaje de la vía aérea. Ahorita vamos a ver que les voy a mencionar que hay incluso una medida que se puede tomar ahí entre el oides y el mentón que se ha descrito como un predictor de vía aérea difícil desde el punto de vista ecográfico. El paciente idealmente debe estar en decubito supino y en posición de olfateo para la evaluación que le vamos a hacer. Voy a empezar con estas imágenes estáticas, ahorita voy a mostrar algunas imágenes dinámicas. La paciente acá está pues en decubito supino con un transductor lineal que en esta ocasión está ubicado de forma transversal. Es importante que el marcador siempre vaya a la derecha del paciente, esto para que la condición de orientación de las imágenes sea adecuada. Acá tenemos entonces, vamos a dirigirnos a esta imagen donde está dibujada por colores, tenemos acá toda esta imagen en forma de herradura y acá la vemos en color verde, va a ser el cartílago tiroides. Una imagen que está dentro de esa herradura en forma de triángulo que ahorita vamos a conocer como el signo del triángulo, equivale las cuerdas vocales y al final de estas en color amarillo vamos a tener los cartílagos aritenoides. Listo, es como un abordaje muy sencillo de lo que sería en ese corte transversal y dando un giro del transductor de 90 grados en sentido horario, o sea para que el marcador que ustedes están observando acá quede hacia la cabeza de la paciente, vamos a tener un corte de eje largo de lo que es la vía aérea y vamos a hacer lo mismo, acá coloreado y acá no. Acá tenemos el cartílago tiroides y el cartílago cricoides y entre esto va a estar la membrana cricotiroidea, que ahorita vamos a ver cuál es la importancia al menos desde el punto de vista clínico. Acá tenemos entonces el color verde el cartílago tiroides, cierto, cricoides y en rojo la membrana cricotiroidea. Más abajo, como ven acá, esta cadena, cierto, equivale a todo lo que van a ser los anillos traqueales que nos van a servir para otras condiciones que no vamos a mencionar acá porque realmente no es un procedimiento a realizar en urgencias, que es una traqueostomía, pero es también muy útil para, sobre todo, para las unidades de cuidados intensivos y para los quirófanos. Y es algo que les decía de la excepción, siempre hay una excepción a la regla y es que podemos utilizar un transductor curvilíneo para evaluar el piso de la boca. Acá tenemos entonces que de esta manera vamos a tener como una especie de corte sagital de lo que es el piso de la boca y acá lo mismo, sin color y con color, tenemos en la parte más inferior o digamos desde donde sale el as de ultrasonido, vamos a tener lo que es el piso de la boca. Acá en la parte inferior, que va a ser esta zona acá, tenemos helioides y en la parte superior pues obviamente vamos a tener el maxilar inferior y aquí vamos a tener el borde de la lengua. Esto nos va a permitir observar de pronto si la paciente o el paciente tiene algún absceso, algún tumor, alguna condición ahí, que cuando vayamos a hacer por ejemplo una lingüoscopia no permita que movamos de forma adecuada la lengua, que es uno de los peores enemigos pues en los pacientes que están relajados y que se van a intubar. Esto para empezar con algo de imágenes dinámicas, les cuento este caso clínico que es más o menos las imágenes que vamos a tener en el transcurso. Es una paciente, octava década de la vida, con un antecedente y un meningioma, se llevó a un procedimiento quirúrgico, se infectó y se le inició manejo antibiótico. Con el manejo antibiótico hizo un compromiso multisistémico, sobre todo por compromiso en la piel, compromiso renal, compromiso hepático en el contexto de un drex, pero además con una urticaria y con unos signos que no quedaban muy claros y estaba haciendo incluso un compromiso por anafilaxia. Por esa razón, la paciente pues entró en deterioro, en compromiso ventilatorio, con sibilancias en todo el ciclo respiratorio, por lo que se decide intubar y pues aprovechamos la ecografía para definir varias cosas que ya les voy a mostrar a continuación en lo que les propongo pues como para definir, como por preguntas qué es lo que pasa en la vía aérea. Entonces en esta imagen que tenemos acá vamos a ver la anatomía de la vía aérea, ¿sí? Acá vemos pues ya en movimiento, ¿cierto? Cómo estamos entrando con el haz de ultrasonido desde esta zona superior, lo primero que nos vamos a encontrar es con la piel y el tejido celular subcutáneo, ¿cierto? Posteriormente vamos a ver acá una imagen en herradura que en esta parte que es muy sobre la escotadora supraexternal, ya más que cartílago tiroides, va a ser el ismo de la glándula tiroides y los ambos lóbulos de la glándula tiroides y acá tenemos el cartílago cricoides, perdón, y vemos cómo el cartílago cricoides genera un artefacto hacia la parte de la vía aérea como una especie de cola de cometa que debería cubrir toda esta zona. En esta paciente pues no se logró, pensamos que por muy probablemente edema laringio que estaba presentando. En esta imagen que tenemos acá es simplemente para mostrar de forma dinámica las puertas vocales, como les mostraba en la primera imagen estática, se formaba un triángulo, ¿cierto? Que estaba pues como en la parte interior de una herradura, acá esto sí sería, perdón, el cartílago tiroideo, ¿cierto? Y acá las puertas vocales que se están uniendo con los cartílagos aritenoideos. Esto pues es las imágenes iniciales de esta paciente. Les cuento que le hice una medida de algo que se llama la distancia entre la piel y helioides y le daba 2.2 centímetros. Ahorita vamos a ver eso para que nos podía servir en este contexto. Y no pude medir una cosa acá muy importante de este ancho que ya también les voy a contar para qué es, precisamente porque no podía definir realmente hasta dónde iba. Entonces el enfoque que les voy a proponer es un enfoque que va dirigido en una línea de tiempo que normalmente tenemos con los pacientes, ¿cierto? Un paciente que tenemos en el servicio de urgencias y por alguna condición médica o traumática tenemos que intubarlo, entonces la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿será que esta intubación es fácil o será una intubación difícil? Posteriormente me puedo preguntar si será que con el ecógrafo puedo definir el tamaño del tubo endotraqueal luego de que ya logré intubar mi paciente, pues abro comillas, definir si entonces esa intubación fue exitosa si el tubo sí está en la tráquea o por el contrario se fue por la vía digestiva y unas medidas salvadoras en caso de que todo esto falle, como lo es una intubación retrógrada y pues si logro intubar el paciente, lo llevo por la unidad de cuidados intensivos o son esos pacientes que a veces tenemos en urgencias y duran 2, 3 días ahí con nosotros a veces menos pero se pueden extubar fácil, ¿será que esa extubación es segura? entonces vamos a ver que nos dice la literatura de eso entonces con respecto a la intubación difícil se han descrito múltiples formas de definir eso en el servicio de urgencia sobre todo con métodos para evaluar desde el punto de vista en el examen físico el malampati y el cormac son dos escalas que son ampliamente conocidas y ampliamente usadas sin embargo el malampati depende de la colaboración del paciente entonces en un paciente de edad vamos a tener un problema muy grande y en un paciente que le vamos a realizar el cormac depende pues de la laringoscopia directa por ejemplo la paciente que les contaba el día de ayer la laringoscopia era bastante bastante difícil la ecografía nos favorece porque tenemos una evaluación que es muy rápida más o menos 40 segundos se puede tardar uno en hacer una evaluación de la vía aérea cuando ya es un personal entrenado y se pueden detectar otras patologías adicionales que están lejos de ser detectadas por estas escalas ¿cierto? que son por ejemplo que el paciente tenga un bollo importante y esté comprimiendo la vía aérea una epiglotitis, un tumor, un divertículo, etc. pero además nos va a permitir una cosa adicional es que si usted tiene problemas con esa vía aérea usted antes como un plan final va a poder marcar la membrana quicotiroidea y va a ser un sitio de rescate para una vida que pueda perder como les mencionaba ahorita la distancia iomental que es la que se puede medir con el curvilíneo poniéndolo pues como en un plano sagital entre elioides y el mentón mostró significancia estadística en un estudio observacional que se realizó para intubaciones difíciles sobre todo cuando sus medidas estaban por debajo de 52.6 más o menos 5.8 esos son como 5.9 centímetros que va muy de la mano con lo que normalmente hacemos con un métrico con la distancia tiromentoniana pero tiene relación con eso que también se podría hacer con ecografía a la par de que se van haciendo otras cosas entonces podríamos tener ya un predictor de que el paciente pueda tener una vía aérea difícil y traje este estudio que es un estudio pues relativamente reciente que fue publicado el año pasado es un estudio observacional prospectivo que realizaron en Italia en pacientes que se quería evaluar si tenían algún predictor de ventilación y un predictor de intubación pues en este caso de laryngoscopia difícil la cosa es que fue en un ambiente digamos controlado cirugía electiva de otorrino que son cirugías por lo general bastante complejas porque no pude encontrar pues como nada pues en el servicio de urgencia directamente incluyeron 194% de esos pacientes eran mayores de 18 años que no tenían ni masas cervicales y no tenían ningún tipo de intervención en la tiroides o en la parte anterior de la tráquea ¿cierto? no tenían además trauma cervical y pues descartaron a todas las mujeres embarazadas utilizaron un transductor lineal con una frecuencia que oscilaba entre 6 y 13 megahercios y evaluaron distancia del ismo tiroideo a la piel hueso y oides a la piel comisura anterior de las cuerdas vocales a la piel la tráquea a la piel y la epíglotis a la piel eso es para mostrar como hicieron las medidas acá tenemos la medida que hacían de piel a lioides acá de piel a la tráquea acá de la piel a la epíglotis de acá de la piel a la parte anterior de las cuerdas vocales y de acá de la piel a la parte anterior del cartílago tiroides lo que ellos hicieron entonces fue primero definir como unos límites en tamaño esto pues en milímetros de que consideraban donde estaba el rango de personas que eran fáciles de ventilar y de intubar por el Cormac o de las personas que eran difíciles lo que me preocupa de esta tabla es que ellos si bien acá en una media nunca dieron un punto de referencia ni en la tabla ni en el texto entonces dan pues como unos puntajes de fácil y unos puntajes de difícil eso lo compararon con una escala que ya les voy a mencionar para ventilación difícil que es la escala de Han o lo compararon de fácil y difícil con el Cormac ¿cierto? entonces la evaluación del grado de ventilación era con esa escala de Han que básicamente es ¿alguien va a mencionar algo? ¿se paró la charla o algo o qué? no, todo bien Diego yo no puedo ocultarlo mal este amor bueno, canta muy buen entonces la ventilación bolsa máscara es el grado 1 aquel paciente que requiere bolsa máscara y canulobrofaringe es el grado 2 cuando un paciente requiere dos proveedores parece que sí Diego, regalame un segundo Gloria, podemos apagar el micrófono bueno cuando se requieren dos proveedores y un relajante es un grado 3 y cuando definitivamente uno puede ventilar el paciente incluyendo el relajante es un grado 4 entonces se consideraba una ventilación difícil cuando era grado 3 o grado 4 y el Cormac era cuando era mayor a 2B estos pacientes eran intubados por anestesiólogos experimentados que estaban sesgados a los resultados de la ecografía anestesiólogos que llevaban más de 5 años realizando pues intubaciones encontraron que solo el 5 al 6% de los pacientes tenían realmente criterios para ventilación e intubación difícil o sea grado 3, 4 o Cormac mayor de 2 y algo muy interesante que ellos hacen cuando hacen la comparación entonces de esas medidas con lo que podría ser una significancia para decirse el paciente tenía predictores de área difícil encontraron que el mejor era cuando medían la distancia entre la piel y el yoides y eso tenía un área bajo la curva de 0.92 que es bastante bueno entonces si notaron en la gráfica que les mostraba antes la medida para ser difícil tanto ventilación como intubación era más o menos de 1.4 y les estaba mencionando que la paciente que les estoy mostrando las ecografías dinámicas tenía 2 centímetros cierto esto era para ventilación cierto lo mismo que este que era que lo seguía digamos en un valor importante de área bajo la curva de 0.8 que era la distancia de la piel con la tráquea y este para ventilación que también era para intubación perdida o sea para la laringoscopia que también era la distancia entre la piel y el yoides entonces vemos que entre la piel y el yoides tiene una buena área bajo la curva muy buena de hecho para ventilación difícil y una que está ahí pues como entre aceptable y moderada para intubación o sea para que tenga un Cormac bueno entonces tenemos ya dos medidas que serían lo que mencionaba ahorita de la distancia iomentoniana y esta de la piel alioides como unos predictores que nos pueden hablar de que un paciente nos puede generar problemas que recomiendan los autores en vista de que estos son estudios observacionales y que hay tan poca evidencia y con pocos pacientes que se combinen con otras medidas que utilizamos normalmente como la apertura oral la distancia tiromentoniana y otras cosas pues que miramos en la parte facial movimiento del cuello etcétera etcétera para definirse el paciente tiene un predictor de vida difícil pero les estaba mencionando que además nos sirve para protegernos para tener un plan ABC como lo quieran poner de que vamos a hacer en caso de que perdamos esa vida aérea y por eso traje este estudio que es un estudio es un RCT fue realizado en cadáveres por estudiantes de medicina ellos escogieron 47 alumnos y ponían a esos alumnos a que hicieran cricotiroidotomía en cadáveres 23 de los alumnos los mandaron a un grupo para que buscaran la membrana cricotiroidea con palpación y 24 por ecografía a esos 24 que los pusieron a buscar por ecografía los prepararon de la siguiente manera primero tenían que utilizar un traductor lineal de 10 a 15 megahercios 13 minutos de teoría era lo que les daban y solo 5 prácticas y con eso quedaban con la curva necesaria para hacer una cricotiroidotomía por eso les digo que la ecografía en general nos da la oportunidad de poder adquirir una curva muy buena con pues como con muy poca práctica el problema es que todo lo hicieron con un dispositivo percutáneo con trocar que es el que más se asociaba en la literatura a daños en la vía aérea es mucho más fácil hacerlo pues con técnicas diferentes después de serlinguer o con la técnica pues abierta que la que recomiendan las guías actuales de rescate de vía aérea del Reino Unido cuando hacían la palpación los dividían en estos cuatro criterios el paciente que tenía referencias visibles el que tenía referencias palpables el que definitivamente tenían que palparlo duro y de forma profunda para poder tocar pues como las referencias y el que no era palpable y que encontraron ellos esto lo primero acá es que el número de intentos realmente era muy similar y no fue estadísticamente significativo entre palpación y ultrasonido sin embargo cuando fueron a evaluar el tiempo total se demoraba casi dos veces la persona que utilizaba el ultrasonido y fue estadísticamente significativo el sitio correcto para la pues que en los pacientes que tenían aclaro que estos son pacientes con palpación uno y dos o sea fácil y moderada y eran eran pues no hubo como una diferencia en el número o en la calidad donde ubicaban pues el el lacrico sin embargo cuando fueron a evaluar quien hacía más daño se dieron cuenta que los pues el personal que utilizaba la palpación para hacer el procedimiento tenía más lesiones estas lesiones eran de moderada a graves en lo que es la vida aérea incluso pues vasos del cuello en comparación con el ultrasonido estadísticamente significativo pero la cosa empeoró cuando hicieron esa misma comparación en los pacientes que ya el grado de palpación era 3 y 4 o sea que tenían que palpar profundo y duro o que definitivamente palpando no sentían nada en esos pacientes el hecho de posicionar bien o hacer pues de forma correcta el lacrico fue mucho mayor en el ultrasonido estadísticamente significativo por el valor de P no le fue pues también en el intervalo de confianza del RR y definitivamente todos los pacientes que no estaban viendo bien que se estaba haciendo tuvieron lesiones de moderada o severa en el grupo de palpación y solo pues la mitad en el grupo de ultrasonido digo que solo la mitad pues en comparación con el otro grupo entonces vemos que ya nos ofrece cosas para predecir que es difícil pero además un método de rescate y les traigo la imagen de la paciente que les estaba contando que hicimos para marcar la membrana cricotiroidea en caso de que tuviéramos que rescatar de lo que les mostraba ahora cartílago tiroideo y cartílago cricoides y entre estos perdón la membrana cricotiroidea que más o menos acá teníamos el marcador y se hizo pues con un sharpie acá una X en caso de que tuviéramos que introducir el equipo para rescatar la vida aérea de esa paciente recordemos que es en esta posición transductor en forma longitudinal con el marcador hacia la parte de la cabeza de la paciente para mirar el tamaño del tubo entonces es otra opción novedosa que aparece sin embargo pues vamos a ver que nos quedamos un poquito cortos en literatura resulta que las fórmulas basadas en la altura son incapaces a menudo de predecir el tamaño adecuado la evaluación del diámetro subglótico de la vía superior es lo que más se ha relacionado con el tamaño del tubo por ecografía porque es la parte más estrecha de la vía aérea el diámetro transversal de la tráquea como tal es el que estamos midiendo y los estudios dicen que usted requiere hacer 15 intentos consecutivos para completar un entrenamiento en poder valorar este diámetro subglótico realmente tampoco es que sea algo que requiera mucho entrenamiento tras este estudio es el estudio que realmente es viejito es como el 2007 lo hicieron con muy pocos pacientes en Francia pero lo que hicieron es muy relevante porque compararon ecografía que esta es la imagen que buscaban con resonancia magnética y se dieron cuenta que el índice de correlación perdón era de .99 con un valor de P que era estadísticamente significativo ¿qué hacían ellos? cogían y buscaban esta imagen que es más o menos en la región supraexternal o en la escotadura supraexternal acá se busca entonces la glándula tiroides inmediatamente debajo de esta el cartílago cricoides y lo que vemos acá esta imagen acá superior y esta imagen inferior es lo que pues está cubriendo el cartílago y toda esta imagen que se lleva acá completa que es el artefacto que genera el cartílago es lo que se debe medir ¿cierto? para definir si el paciente tiene o no pues cuál sería el tamaño como adecuado para su tubo el diámetro pues que le dé acá eso es importante porque usted de cierta manera podría acercarse y definir venga esta paciente tiene una viabilidad difícil además esto está muy pequeño alistemos un tubo 6 concidin con tubo 7 para no ir a generar por ejemplo laryngoespasmo o trauma pues en la vida aérea luego viene entonces vamos a responder logramos intubar a la paciente será una intubación una intubación exitosa entonces ¿qué es lo normal que hacemos? observación directa ¿cierto? sin embargo esta no siempre es posible a veces tenemos pacientes que son bastante retadores lo otro es la oscultación del movimiento del toras o mirar la columna de aire en el tubo oro traqueal pero son métodos que no siempre son confiables y como si fuera poco el CO2 al final de la aspiración que es el estándar de oro y que se utiliza pues en la mayoría de sitios unidades de codos intensivos y quirófano no está siempre disponible en los servicios de urgencias de hecho no conozco un servicio de urgencias que tenga el codos entonces se puede realizar en tiempo real o luego del paso del tubo estaba hablando ya de la ecografía usted requiere no más nueve segundos perdón aproximadamente para hacer una adecuada correlación de que el paciente esté intubado y pues disminuye la morbimortalidad porque si usted rápidamente se da cuenta que no está intubado pues va a ser una corrección oportuna usted puede identificar primero la tráquea y los anillos tráqueales y las cuerdas vocales para saber dónde está cierto y cuando vea pasar el tubo pues la glotis se tiene que ensanchar por el paso pues odio de este y las cuerdas se van a separar la posición del tubo por encima de la carina también se puede evaluar y algo muy importante es el movimiento pleural con las ventilaciones un paciente está sedado relajado sus músculos no están funcionando pero usted con presión positiva genera movimiento pleural pues usted va a ver el sliding pleural o el deslizamiento pleural que tanto conocemos y algo muy importante es que podría verificar que el tubo no esté a través del esopo traigo este estudio que es un estudio pues bastante conocido del 2011 es el protocolo TRU que es para ver si el paciente está intubado esto fue un estudio observacional prospectivo que realizaron en Taiwán lo que hacían era incluir a los pacientes que requieren intubación holotraqueal por falla ventilatoria por trauma pero también por paro cardíaco hicieron ecografía y confirmaron con ETCO2 para mirar cuál era la concordancia que tenía esto 112 pacientes mayores de 18 años y nuevamente excluyen pues como el trauma grave tumores o cirugías en la región del cuello pues porque obviamente va a limitar la ecografía la mediana de tiempo como lo mencionaba más o menos 9 segundos en este protocolo y 15% de los pacientes tuvieron intubación esofágica entonces ellos hacían lo siguiente y era que la intubación era realizada y confirmada de forma clínica o sea auscultando y etcétera por residentes y el protocolo como tal lo aplicaba un residente senior o sea de tercero o cuarto año dependiendo del sitio con solo 9 horas de entrenamiento de las cuales una era de teoría y ocho era de práctica haciendo ecografía en vía aérea utilizaron un transductor de 3.5 megahercios y lo que buscaban era el artefacto de cometa y el doble lumen contra el signo de la doble vía solo esas dos cosas o el paciente estaba intubado o no estaba intubado con esos dos signos entonces esto es lo que les menciono del doble lumen entonces vemos acá el cartílago cricoides y acá una imagen también con las mismas características cierto que va a ser el tubo orotraqueal y este que es el signo de la cometa y es importante tenerlo en cuenta porque cuando solamente está el cartílago se debería ver completamente perdón hizo icóico esta zona pero vemos como se oscurece acá y se vea icóico por el efecto que genera pues el diámetro del tubo orotraqueal sobre esta parte de la vía aérea eso era cuando el paciente estaba intubado y lo otro que evaluaban era cuando el paciente no estaba intubado y miraban entonces si usted veía toda esa todo ese artefacto que genera el cartílago cricoides en este caso cierto pero además otro artefacto que se genera que no estamos viendo en esta imagen por ningún lado y que corresponde al esófago que normalmente no se ve en la ecografía y que con el paso del tubo pues ahora sí se está logrando ver y ellos encontraron que la precisión de este protocolo true que era simplemente nueve segundos evaluar en el eje transverso tres partes de la parte anterior del cuello tenía una precisión de noventa y ocho noventa y ocho y el más bajito era de noventa y seis punto seis en los pacientes con paro cardíaco con unos valores de sensibilidad de la especificidad de valor predictivo positivo y negativo que en general son muy buenos cierto entonces es un protocolo que pudiéramos utilizar de forma rápida y traje este estudio solamente para hacer una comparación y es que dan unos datos importantes pues que parece importante mencionar adicionales a lo que ya mencionaba pues el protocolo true esto fue un estudio realizado en el 2015 ellos dicen que hay muchos métodos primarios y secundarios para confirmar no son confiables ya había pues como hablado de eso y hay estudios previos con ultrasonido en cadáveres y en quirófano que tienen un excelente rendimiento la ventaja es que este estudio fue realizado en el departamento de urgencias en un estudio prospectivo en un centro de Terán donde más o menos intuban cuatro a seis personas todos los días incluyen pacientes mayores de 18 años con deterioro neurológico falla ventilatoria o trauma excluyen a los pacientes pues que ingresaron en el contexto de paro cardíaco con anatomía normal trauma grave de cuello y enfermedad de la columna cervical nuevamente un estudio realizado por residentes de tercer año mucho menos horas de entrenamiento cinco horas de entrenamiento y desconocían cuál era el resultado de la ecografía que se le estaba realizando al paciente o sea ellos eran los que como tal hacían pues la intubación pues unos señores hacían la intubación y otros señores verificaban pues como tal el protocolo utilizaron 7.5 a 10 megahercios el transitor lineal hay una fase dinámica sobre la membrana cricoides y una fase estática sobre la escotadura supraesternal incluyeron 120 pacientes y digamos que la comparación que se tuvo fue visualizar el tubo a través de las cuerdas vocales la oscultación y la EDCO2 como ya lo había mencionado y esto es lo que les decía incluyen otras cosas el signo del triángulo que es simplemente ver las cuerdas vocales antes de que pase el tubo cierto el signo de la tormenta de nieve que desafortunadamente pues no lo pude encontrar en teoría cuando pasa el tubo se ve como si estuviera cayendo nieve que es lo que está descrito pero no lo pude encontrar y hoy pues en la intubación que les voy a mostrar en fase dinámica que se hizo en el servicio no vimos ese signo el signo de la bala que ya les voy a mostrar que es artefacto en cola de cometa que ya lo conocemos el signo de la doble vía que se los mostré en ese paciente que se ve como si estuviera intubado en la tráquea pero además se ve como el esófago también que si es el que está intubado y el movimiento pleural bilateral que lo conocemos pues por el sliding pleural entonces acá tenemos el signo del triángulo ya lo habíamos visto en una imagen primero cierto el artefacto en cola de cometa cierto las esto que se conoce como el signo de la bala que es como cuando el tubo pasó cierto las cuerdas vocales obviamente se van hacia los lados pues porque la glotis se amplió y el signo de la doble vía que es un paciente que pareciera intubado pero que además tiene otra vía por acá que es la que equivale al esófago que es el que realmente está intubado con respecto a las características basales de los pacientes en general eran muy parecidos había un poquitico más de hombres cierto pero en general eran pacientes al menos desde el punto de vista diagnóstico muy 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 similares o que al menos no fue no hubo pues como una diferencia estadísticamente significativa eran pacientes de trauma cardiovascular y sistema nervioso central y compromiso pulmonar y simplemente les quise mostrar esta tabla que la diseñé pues con lo que decían en el artículo para mostrar como la sensibilidad en general es muy buena para todos estos signos cierto son 100% específicos y tienen un valor predictivo positivo de 100% o sea el hecho de que tengamos estos signos dependiendo para lo que sea pues si por ejemplo es para confirmar la intubación o si es para decir que no está intubado porque vimos el signo de la doble vía tendría un valor predictivo positivo de 100% con unos LR que también son bastante buenos y cuando hicieron pues como toda la tabla y los combinaron todo nuevamente 98% de sensibilidad en métodos dinámicos y 100% en estáticos específicos con valor predictivo positivo bastante bueno acá les voy a mostrar entonces lo que hicimos con la paciente en esta imagen que tenemos en este lado cierto vemos cuando pasa el tubo rotraqueal entonces voy a a esperar voy a devolverla un momento para mostrarles algo acá entonces acá en esta parte vamos a ver como las cuerdas vocales que se ven por acá se tiran hacia la parte de acá cierto y vemos como se mete una estructura acá en este eje que corresponde al tubo entonces pongamos acá tensión acá se va para los lados y ven esto que entra acá es el tubo cuando estaba entrando pues no pudimos ver como tal la tormenta de nieve y en la siguiente imagen vemos al paciente ya intubado cierto con lo que vemos el signo del doble lumen donde tenemos acá el cricoides cierto y el tubo rotraqueal ya cuando la paciente pues estaba intubada y se confirmó con el deslizamiento pleural deslizamiento pleural en el lado derecho con la ventilación con el BBM y deslizamiento pleural en el lado izquierdo con la BBM entonces una paciente pues que afortunadamente se puede intubar y esto fue una intubación despierta entonces la siguiente pregunta es nos falló todo eso intubación retrógrada listo entonces hay reportes de casos de que pudiera ser un método como una medida desesperada pero que puede ser salvadora para identificar de forma precisa estructuras cervicales anteriores no encontré pues como estudios como tal solo este reporte de casos de un paciente de 63 años tenía una neoformación ulcerada en la laringe tenía sangrado activo y realmente la laringoscopia era imposible entonces utilizaron la ecografía como una guía para hacer una intubación retrógrada entonces acá tenemos el cricoides acá el tiroides y acá la membrana crico-tiroidea ingresaron por acá una guía como una técnica de Schellinger para salir por la boca cierto y por acá metieron en el tubo de forma retrógrada listo y pues lograron rescatar la vía aérea con menos sangrado y pues pudieron operar el paciente sin problema y para la estudiación exitosa ya vamos a acabar entonces es un un evento frecuente de fracaso para los pacientes con ventilación mecánica invasiva esto lleva a que aumente la ventilación mecánica pues porque tienen que volver a conectarlos que se prolongue la estancia en UCI que obviamente tenga más morbimortalidad por complicaciones directas de esa extubación que fracasó o por indirectas como por ejemplo las infecciones asociadas al ventilador la prueba de fuga es lo que normalmente se utiliza con resultados que son controversios hasta ahora en la literatura entonces llega la ecografía con algo que la cuantificación de la columna de aire laringe para definir o predecir si el paciente puede tener un edema laringe posteriormente y mejor esperar a extubarlo y también hablan de la evaluación de la función del diafragma que es un método pues un poquitico más pues como con más maquinaria que no nos va a servir tanto como de forma rápida en el servicio de urgencias este estudio entonces fue un estudio observacional prospectivo en una UCI de Tailandia incluyeron 101 pacientes con extubación planificada ya eran pacientes que por otros parámetros como por ejemplo el test de fuga o porque toleraron pues como la el soporte ventilatorio para extubarlos decidieron venga vamos a quitarlo ya de la ventilación sin embargo les hicieron ecografía y querían evaluar si el edema laringe podía predecir que fracasaran y que perdón si la columna de aire podía predecir que el paciente iba a tener edema laringe incluyeron pacientes con trauma racimedular o lesiones de la piel en general las características basales eran iguales 16% tenían edema laringe y en general pues como el protocolo era que los pacientes tuvieran ventilación igual antes de ser extubados con aspiración de la vía aérea o sea que todo fuera igual en estos pacientes que se les iba a hacer la ecografía encontraron que un valor menor de 1.6 o sea que esa columna de aire sea pequeña tenía una sensibilidad y especificidad de 70% para que fracasara la extubación porque el paciente posteriormente iba a presentar edema laringe con un valor predictivo negativo de 92 o sea tenerla por encima de 1.6 decía que le iba a ir muy bien y una precisión por allá abajo de la curva de 0.83 que es bastante buena esta es la forma en que ellos medían esto entonces acá tenemos un paciente antes de desinflar el balón del tubo cierto esto es la columna de aire que les menciono y acá cuando desinflaban el balón como se amplía la columna de aire que era pues en este sitio si era mayor a 1.6 consideraban que el paciente se podía extubar sin problema y en general les fue bastante bien entonces para concluir el manejo avanzado de la vía aérea es una habilidad crítica en el servicio de urgencia cierto las complicaciones pueden ser devastadoras por lo que los resultados uno los puede mejorar aprendiendo nuevas cosas haciendo técnicas y eso se tiene que convertir como una prioridad para nosotros la ultrasonografía ofrece varias ventajas en tiempo real ya dije que no es invasiva que es reproducible que es repetible y que es fácil pero vimos como la literatura nos va mostrando que puede predecir una posible vida aérea difícil nos ayuda definitivamente para marcar el plicotiroidotomía sobre todo en aquellos pacientes que desde el punto de vista anatómico son difíciles correlacionar con el tamaño del tubo verificar la intubación y de cierta manera hacer una extubación segura muchísimas gracias era lo que traía de vida aérea y de vida aérea la intubación y de vida aérea la intubación y de vida aérea de vida aérea Gracias.